Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy vamos a abrir a Dalsin de Street Fighter 2 Ultra de la marca Yada Toys Y si ustedes ya me vienen siguiendo desde hace tiempo saben que yo apoyo mucho a esta marca Yada Toys Creo que están haciendo un trabajo excelente con estas figuras de Street Fighter Yo tengo a casi todas las que han salido, creo, de repente me falta una de las versiones de Ryu Y entonces en estos días encontré a estos dos figurones, hoy día vamos a abrir a Dalsin En el próximo video estaré abriendo acá al tremendo Bison, M. Bison como dice ahí Así que estén atentos a este unboxing Y entonces acá tenemos al gran Dalsin, se ve increíble, miren todos esos accesorios La caja se ve hermosa por supuesto Esta es una figura que creo valdría la pena comprar dos, una para abrir y una para dejar en su cajita Porque en verdad esto se ve increíble Obviamente la caja se parece a esos juegos de maquinita de arcade Que muchos de nosotros crecimos jugando Y ahí podemos ver al gran Dalsin como lo vimos en el arte del videojuego En el mismo videojuego también Por este lado tienen ahí un bonito arte Street Fighter 2 Ultra, The Final Challenger Ahí miren por este lado hay un poco de información que no me había dado cuenta antes Por acá atrás vemos una foto de la figura Ahí en una tremenda pose Dalsin de India Y acá están todos los personajes Todo lo que se viene Y como he dicho antes yo creo que en menos de cuatro años ya vamos a tener a todas estas figuras Entonces no perdamos el tiempo y abramos a este figurón Y ahí sale la figura Miren esos accesorios Y ahora quiero mostrarle ese pequeño diorama Creo que voy a tener que cortar ahí el tape Y miren ese bonito diorama con el background donde Dalsin tenía sus peleas Se ve increíble Y acá tenemos al gran Dalsin Y la figura se ve muy bien Miren esas tremendas proporciones Miren esos bonitos detalles por todo el cuerpo Oye y Dalsin está zapatón Miren esos piezazos La pintura también se ve muy bien en el cuerpo En el traje Podemos ver ahí unos bonitos detalles con sombras en la pintura Entonces déjenme mostrarle más de cerca acá la figura Miren ahí esos dedos Miren esas uñas Y miren acá sus canilleras Porque las tiene las canillas No es en el tobillo Pero bueno miren se ve muy bien Bonitos detalles ahí con textura Miren ahí todos esos detalles de musculaturas Y ahí la pintura con esas bonitas sombras Con diferentes tonos Todas esas sombras también las podemos apreciar acá en su traje Los diferentes tonos de amarillo Ahí esa soga que usa como correa También está bien detallada Miren acá el abdomen y el torso Ese six pack Todos esos detalles Y acá las muñequeras También tienen esos bonitos detalles con textura Y acá estos aros tienen esa bonita pintura plateada Y se pueden mover Y obviamente lo podemos sacar si quisiéramos Miren acá su collar con las calaveras Se ve muy bien Este es como de jeve Acá la espalda ya había mostrado todos esos detalles Y esa bonita pintura Y por supuesto el esculpido del rostro también se ve increíble También está bien detallado También tiene ahí sus tremendos aretes que se mueven Así se pueden mover Y por supuesto que también tiene una bonita pintura Miren ahí todo eso se ve muy bien Hasta parece que tuviera un gloss ahí en la pintura del rostro Y de repente acá en esta parte de las articulaciones La pintura es del mismo color Y eso no me incomoda No me fastidia mucho A ver acá por este lado Pero en general esta figura Que está a un promedio de 25 dólares Está increíble Entonces Dalsing acá está en sus casi casi 6 pulgadas Que vienen a ser sus 15 centímetros Entonces ahora vamos a ver esas tremendas articulaciones Ahí la cabeza Puede hacer el 360 Para adelante Para atrás Ahí el cuello también se puede mover Acá la figura tiene el double ball joint Tenemos articulación mariposa Articulación en la parte superior del bíceps Doble articulación en los codos Acá las manos pueden girar Y podemos hacer este movimiento Acá el torso ahí puede girar un poco Puede pivotear La cintura también puede girar Las piernas Ahí le podemos hacer el split A ver para adelante Para atrás También ahí muy bien Tenemos articulación acá en el muslo Doble articulación en las rodillas Acá la canilla Puede girar ahí muy bien Y acá podemos mover el pie de esta manera A ver también para las zonas laterales Muy bien De repente me hubiera gustado ahí Articulación en la punta de los dedos Pero creo que ya es mucho pedirle allá a Datoys Por esta figura de 25 dólares Que en verdad Se mueve muy bien Tiene muy buenas articulaciones Y que como había dicho Tiene una cantidad exagerada De accesorios Tenemos un par de cambios de manos Ahí manos semi abiertas Ahí como para hacerte un Kamehameha O para hacerte ahí Para agarrarte la cara Para hacer ahí unas poses chéveres Tenemos ahí la otra cabeza Está con la boca abierta Está gritando Yoga Fire También tiene esos bonitos aretes También tiene una bonita pintura También nos viene esta base transparente Que es para ayudar a sostener Los accesorios principales Que son los brazos extendidos Y las piernas ahí también Como si fuera Mr. Fantastic Y lo más chévere de esto Es que podemos doblar Podemos hacer lo que queremos ahí Esto está increíble en verdad Y acá también podemos hacer lo mismo Con los brazos Miren eso Increíble Y antes de cambiarle de accesorios Quería poner a Dalsing Acá en una de sus poses clásicas Ahí está meditando También está levitando Cuando lo veíamos así Ganar una batalla Hacía esta pose Y definitivamente que estas articulaciones Nos permiten hacer Esta gran pose Y antes de pasar a los accesorios Lo quería poner en esta pose De uno de mis ataques favoritos Y sí Yo era ese tipo Yo era el que hacía este ataque Constantemente Ahí para tumbar a mi oponente Entonces para ponerle los otros accesorios Vamos a sacar acá con cuidado Miren ahí sale muy fácil Lo mismo acá en las piernas Ahí salió también facilito Entonces ahí más o menos Estamos recreando la pose de la caja Le hemos cambiado de cabeza Le hemos cambiado acá de manos Y le hemos puesto acá su otro brazo Que lo tiene extendido Como Mr. Fantastic Y wow También se ve muy bien Ahí podemos jugar como queramos Con esta figura Diferentes poses Aunque él creo que nunca la tiene de esta manera Siempre la tiene ahí como extendida Para sus tremendos puñetes Wow Que belleza Entonces ahora le quiero poner ahí el otro brazo Hagamos eso Y miren esto Miren esta belleza Miren esta tremenda pose Esta figura Vale la pena Completamente La recomiendo al 100% Así no seas fan de Street Fighter Así conexiones lo que sea Cómprate esta figura Hazte un favor Y cómprate esta figura Que está hermosa Y qué más puedo decir Miren esto Esto habla por sí mismo ¿No te gustaría tener esto en tu display? ¿No te gustaría hacer un stop motion Con esto? Y sí Creo que esta figura Simplemente ahí por su precio Es mejor que las S.H. Figuarts Por lo menos Las S.H. Figuarts de Street Fighter Y sí Esta pose Está increíble Y ahí ya lo deben estar viendo Que nos han mandado ese stand Esa base Para que ayude con estas poses Para que ayude a sostener ahí las piernas Y por supuesto que nos podemos poner creativos Ahí con las poses Podemos mover esas piernas A ver ¿Lo podemos poner ahí atrás de su cuello o no? Ya mucho Ya mucho Pero sí Qué belleza es este Dalsing Me ha sorprendido mucho No esperaba tanto de esta figura Yo sé que se ve increíble Había visto las fotos Pero una vez que la tienes en tus manos Te das cuenta de que sí Vale la pena completamente Y ahora acá tenemos a Dalsing Al lado de otros personajes De otras franquicias Otros universos Otras marcas Ahí para que puedan ver esas diferencias En escalas Y no se olviden de chequear los unboxings De algunas de estas figuras Que ha abierto recientemente Y ahora acá tenemos a Dalsing Al lado de otras figuras De Street Fighter Pero de otras marcas A la mano derecha Lo tenemos al lado de Vega De la marca S.H. Figuarts Y a la mano izquierda Lo tenemos al lado de Guille De Gael De Storm Collectibles Y por un tiempo Estuve coleccionándolos Y son collectibles En verdad son bellísimos También vienen con millones de accesorios Son preciosos Son caros Pero lamentablemente Esa marca saca Una figura De repente Dos figuras al año O cada año y medio O cada dos años Y por eso Y muchas cosas más He decidido enfocarme En la marca Yada Toys Para figuras de Street Fighter Y bueno Esta figura de Vega Es una de las primeras figuras Que llegaron a mi colección Cuando empecé a coleccionar Seriamente En el año 2020 Y Vega Es mi segundo personaje favorito Mi personaje favorito De Street Fighter Es Guille Guile Como le dicen en inglés Y ahora acá tenemos a Dalsing Con las otras figuras De Street Fighter De la marca Yada Toys Yada Toys Estoy muy muy contento De tener esta colección Creo que se ven increíbles Y sí Las recomiendo mucho Entonces acá tenemos A Dalsing De Street Fighter 2 Ultra De Final Challenger De la marca Yada Toys Y qué más puedo decir De esta figura Seguro no estás viendo Esta parte del video No importa Te lo repito Esta figura Es bellísima Es hermosa La recomiendo Al 100% Esta figura Vale la pena Completamente Especialmente Por ese precio De casi 25 dólares Si eres fan De Street Fighter No te recomiendo Esta figura Te imploro Te ruego Que la compres Hazte ese favor Y regálate Este figurón Porque está increíble Creo que es una De las mejores figuras De este año De repente Es la mejor figura De Street Fighter De Yada Toys Y sí Definitivamente Candidato A una de las mejores Figuras del año Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima Bye 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 bye